Saque de esquina, parte izquierda, todo el Villarreal metido en el área. La va a poner desde la esquina Ilkay Gundogan. Se ofrece en la frontal de la grande Frenkie de Jong. Veremos, levanta la mano derecha. Gundogan, buscaba el primer palo Christensen. Buscando espacio los rematadores. Quiere el Villarreal defender. Estamos en el 12 de la primera. La pone Gundogan, primer palo. El remate de Koundé, que no llega. Despeja el balón, le va a caer a la miña mal. En el otro lado, primera intervención del niño. Ahí viene la joya de la Masía. Abanga con el centro, ante el parejo. Pone el centro, buscando al segundo palo. Me hito para Gaby, que remata. Gol, 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 gol el vértice del área, tira un cañito para buscar el A, un poquito más de ángulo levanta la mirada, vislumbran el segundo a palo a tres jugadores del Barça completamente solos y el centro de la miña mal una golosina imposible de rechazar se convierte, que calidad tiene el niño, que calidad tiene la nueva joya de la Masía, en asistencia de lujo, para otro joven para otro llamado a protagonizar futuro pero que irrumpe y de que forma hace tiempo en el presente Gabi que de cabeza y eso que no es muy alto, marca perfectamente los tiempos, cruza el balón supera a Jorgensen y pone por delante al Barça de los niños en el Madrigal, centro la miña mal, asistencia de lujo de la joya de la Masía, para otro de los valores surgidos del fútbol base culé como es Gabi, marcó Gabi asistió la miña mal, Villarreal 0 Barça 1 es muy ese rollo le va a dar la frontal, le cae a Frenki solo, remata gol se ha desvelenado el Barça gol, 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 gol que jugada de Frenki, de Jong para el Barça en el Madrigal tras 10 minutos en que el equipo no estaba en que la Barça no se encontraba Gabi tras la asistencia de la Min puso el 0-1 y parece que ha encendido la luz y de qué modo para el Barça. La jugada por dentro, las que le gustan a Xavi, el toque de los centrocampistas es Gundogan, el que encuentra y activa la tecla de Lewandowski. Lewandowski para Frenkie de Jong, que entra solo, indetectable para la segunda línea. Aprovecha el mal despeje del jugador del Villarreal para con serenidad dejar su sello en el partido, rematando lejos del alcance de Jorgensen. No había comparecido el Barça en el arranque, pero en tres minutos pone tierra de por medio Marco Frenkie de Jong, llamado a ser baluarte importante para este Barça de Xavi. Marco Frenkie el segundo, Villarreal 0-0, Barça 2. El primero para el submarino, Hall Villarreal, dos goles de temporada, dos a balón parado. La pone Baena desde la parte derecha, a punto de penalti, ¡el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol para el Villarreal! La importancia de la estrategia, la importancia de la pizarra, permiten al Villarreal superar, pensarán los amarillos, al fin, el muro de Marc André Teresdegen, que venía de hacer un paradón, pero al que le ha durado poca alegría porque le ensaña de esquina. La pone, medidita Baena, y en el punto de penalti, Juan Frenkie, tantas veces deseado por Xavi, de cabeza se eleva, remata, balona la madera y adentro, recorta distancias el Villarreal, pinta partido de partidos, lo que estamos viendo en el Madrigal, de momento 26 de la primera, no se rinden los locales, Marco Frenkie, Villarreal 1, Barça 2. ¡Gol, gol, 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 gol lazo colectivo del Villarreal para resetear de nuevo el partido igualarlo todo en el 39 de la primera la acción la arranca Baena el pase para Sorlot que habrá que ver si está o no fuera de juego es lo que reclaman los jugadores del Barça la controla el Noruego se la entrega Gerard Gerard parecía que iba a rematar pero se saca de la chistera un pase precioso preciso para Pedraza que se la entrega Sorlot para que a portería vacía la envía al fondo de la red reclaman y revisa el VAR la primera posición de Sorlot en el pase de Baena veremos que decide si da validez o no a lo que sería un auténtico golazo del Villarreal para poner vía a Sorlot en el último remate lo que sería, veremos si acaba siendo el Villarreal 2-Barsa 2 aguanta Ponce pero es verdad que la jugada es un auténtico baile pero está en dudas el primer pase lo veía muy bien Flaky vamos a ver si es fuera de juego o no mandas tú Sidro Adrián a ver contadnos bueno pues está hablando Hernández Hernández con Frenkie de Jong con Alexander Sorlot también está Robert Lewandowski veremos si va a ver la jugada al VAR se lleva la mano a tiene que tirar la línea entiendo ¿no? sí, no tiene por qué ir pero le comunicarán si es fuera de juego o no los jugadores del VAR enseguida lo han protestado muchísimo como cantaba Flaky en la narración está al límite y a mí me parece fuera de juego pero yo me la juego igual yo estoy más contigo en esta repetición no se puede saber nada nos ofrecen una repetición demasiado lateralizada ahora lo que retrata es la debilidad defensiva del Barcelona más allá de que sea fuera de juego o no tal cual y es un golazo ¿eh? la calidad del VAR una pierna más adelantada a mí en esta me parece fuera de juego en esta me parece una rodilla va por la rodilla debe ser muy justo pero que igual no la imagen sídolo de Sorlot ahí con Hernández Hernández a ver va a ver el gesto le da lo que el asistente y dice que es gol es gol gol del Villarreal sube al marcador se oficialicia por tanto que se resetea el partido espectacular el golazo del Villarreal coronado por Alexander Sorlot 41 y medio vuelta a empezar en el Madrigal Villarreal 2 Sorlot Barça 2 ahora sí celebramos Ponce ojo Pedraza que bien controla que bien conduce sigue llega dentro del área toca para Baena que le pega gol 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 del Villarreal para culminar la remontada que parecía inviable tras el 0-2 del Barça del minuto 16 de partido pero el Villarreal tiene una autopista por su banda izquierda y tiene un hombre que sabe cómo conducir el balón lo pincha con calidad Pedraza lo conduce sin ningún tipo de oposición hasta llegar a la frontal de la grande la carrera obtiene recurso porque le desdobla perfecto por fuera Baena le asiste para que Baena con un toque suavecito rosquita de fuera adentro supere a un vendido Ter Stegen y ponga por delante al Villarreal que culmina su particular remontada ante el campeón Marco Baena tras gran carrera y asistencia de Pedraza 5 y medio segunda parte sigue el Barça sin detectar la banda izquierda del Villarreal y ellos los protagonizaron con Pedraza y con Baena para poner el Villarreal 3 Barça 2 remontada completada el tercero del Villarreal Ponce otro que llega con balón de Marcos Alonso para el espacio de Gabi que entra por banda izquierda sigue Gabi se frena Gabi ante el Juan Foy deja de cara para la llegada de Frenkie de Jong control holandés entra por el eje busca la apertura para Sergi Roberto Sergi Roberto para encomendarse una vez más a la joya la masía ahí viene la min yabal la min para Frenkie el control no es bueno tiene que ralentizar la jugada el holandés toca entre líneas para Ferran Ferran la media luna busca a Gabi recibe de espaldas quiere girar le cae a Ferran el rechace para el propio Ferran gol 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 del que vuelve a ser mucho tiempo después Ferran goles ya marcó ante el Cádiz el que cerró la victoria marca hoy uno si cabe todavía más importante porque andaba el Barça desaparecido iba teniendo ocasiones pero le faltaba puntería la tiene como la tuvo hace mucho tiempo Ferran Torres pendiente de confirmar el Barça no sé exactamente qué de momento sube al marcador no sé qué reclaman una posible mano creo que de Gabi en el control de la jugada el rechace de Ferran la pone por el centro no anda muy acertado Jorgensen pendientes de lo que dicta bien el árbitro los jugadores del Villarreal se comen a Hernández Hernández de momento Ferran expectante por si realmente sube o no al marcador un gol fundamental lo va a dar el colegiado sube al marcador Ferran vuelve a ser Ferran goles 24 de este espectacular partido en el Madrigal reacción al Barça Marco Ferran Torres 24 segunda parte Villarreal 3 Barça 3 ojo la mira el palo de Bandowski gol 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 del Barça en un partido loco 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 y bonito y bonito 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 de nuevo la inspiración el que le prende la luz al equipo es un niño 16 años 45 días recibe en banda derecha tira la diagonal talento desperpajo personalidad convicción y calidad el remate el remate pega en la madera y por fin donde se espera el killer en oportunismo puro aparece Levan van van para poner por fin el valor en la red inaugurar su cuenta goleadora y en este partido loco 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 y bonito 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 poner ahora mismo al Barça otra vez por delante en el marcador el que puso la luz fue la miña mal el palo no le entregó el gol lo concedió finalmente ante el rechace de Levan van 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 dos que apareció al fin para el Barça para poner en el 27 de la segunda el Villarreal 3 Barça 4 enorme partido seguimos con la ronda estábamos seleccionando